muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo o a la voz del pueblo como me están proclamando por ahí señores señores hoy estaremos hablando dando algunos detalles con respecto al pago del programa supérate también estaremos hablando sobre los discapacitados una que otra informaciones pero prácticamente todo con respecto a las ayudas sociales pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es esta es la voz del pueblo señor el canal es la voz del pueblo podemos decir así porque hablamos de la voz del pueblo son algunos seguidores nuestros que ya nos están diciendo por ahí por instagram en los comentarios que este canal es la voz del pueblo y porque la voz del pueblo señores resulta que cuando nosotros le damos acceso a cualquier persona que tenga que poner una denuncia nosotros le permitimos llegar a más a través de nuestro canal o sea este es un canal abierto para el pueblo y por eso la voz del pueblo bueno sin más preámbulo vamos a a comenzar con la información entonces la primera unas preguntas que me estaban haciendo y como me hicieron esas preguntas con respecto a los discapacitados yo entiendo que hay muchas personas que se están haciendo la misma pregunta que que cuáles son los discapacitados alguien me pregunta que cuáles son los discapacitados que califican para el pago mensual de seis mil pesos o pensión por discapacidad para niños y adolescentes de 0 a 17 años señores eso se cae de la mata miren no importa el tipo de discapacidad que tenga en siendo que usted tenga el diagnóstico de discapacidad de esa persona la puede solicitar usted va a con nadie y coge y hace él consigue el certificado mente teniendo ellos se encargan de hacer el certificado no importa señores que la discapacidad que tenga la persona ya sea por un nacimiento o por algunos rasgos hereditarios o que nació con discapacidad mente entendiendo no importa no importa si es discapacitado y tiene de 0 de 0 a 17 años puede calificar otra cosa que en con nadie no solamente certifica a los discapacitados que vienen de familia supera te no en con nadie señores en con nadie registran todos los discapacitados a nivel nacional no importa otra y otro mensaje que tenemos por acá que como consiguen la tarjeta miren la tarjeta siempre hemos dicho lo siguiente hay algunos mecanismos hay algunos mecanismos que se pueden solicitar a través vía tecnológica o sea a través de la página del punto solidario pero si usted no es tecnológico sería un poquito tedioso para usted si usted no sabe un poquito de tecnología por el teléfono porque a través del teléfono usted lo puede hacer nosotros recomendamos que vaya a una oficina nosotros por acá en esta en este vídeo en la descripción de este vídeo le estaremos dejando un enlace al listado a nivel nacional a nivel nacional de todas las delegaciones para que usted vaya a la que más cerca le quede no importa que usted esté bien sea de una provincia y está viviendo en otra vaya a la que más cerca le quede señores así que ya ustedes saben por ese lado hay con respecto miren otra cosa que mucha gente que se han enterado que ya son beneficiarios o sea que van a conseguir una tarjeta pero tienen que saber una cosa que no importa la delegación que vayan en estos momentos aunque usted sea beneficiario aunque usted califique no le van a dar tarjeta en estos momentos porque tienen que saber que tienen que esperar los operativos los operativos que esperamos que pronto hayan operativo de entrega y esperamos que inicien también el cambio de la tarjeta con banda magnética a la de chip porque posiblemente así se acaben los robos posiblemente que eso no lo sabemos señores así que ya ustedes saben por otro lado todavía no hemos terminado hay alguna información de que que tenemos que dar con respecto a superarte pero no quiero dejar pasar no quiero dejar pasar porque hoy como estamos a 21 hoy es día de la gran señora de la alta gracia verdad un día muy celebrado en otro país déjenme decirles que mucha gente van a la iglesia o personas que nunca van a la iglesia urbán entonces en igual visitan muchas muchas personalidades podemos decir que es importante a esa a esa a esa celebración y déjenme decirle una cosa rán fitrujillo rán fitrujillo rán fitrujillo estuvo hoy supuestamente no el seguridad y que nacional no le quiso dejar entrar y porque si rán fitrujillo es un dominicano más que cualquiera ahora bien lo que yo no estoy de acuerdo es que rán fitrujillo señores ya viene hablando cosas política verdad y que supuestamente de que rán fitrujillo marca en las encuestas un 4 por ciento que no sé de dónde saca ese 4 por ciento no sé de dónde rán fit yo creo que una burla cuando ponen cuando ponen gran fitrujillo como para una burla y porque si la gente no quiere estar como está desconcertado de la gran mayoría de los políticos dice mejor voto podrán se meten teniendo pero le voy a decir una cosa yo no estoy de acuerdo que un hombre viene en tiempo de campaña verdad bien el tiempo de campaña hacer negociaciones y luego se va ya se está cercano ya estamos en 2023 ahorita se abre la campaña política otra manera a rafi aquí señores pero ahora yo me explico dónde estuvo gran fitrujillo en los últimos tres años porque viene joder la vida que me disculpe él tiene su derecho también igual que cualquier dominicano pero él vive en eeuu hace vida en eeuu entonces cuando viene cuando está llegando la campaña política vienen para acá comprende yo no estoy de acuerdo con eso si usted vive en eeuu si usted vive en eeuu y usted dominicano que el bote por allá pero no venga a pirar para acá que usted no sabe cómo vive el dominicano aquí usted que dura todo el tiempo por allá de los cuatro años que se la pasa tres por allá y de que viene a esa campaña el último año a buscar ya negociar no no quédese por allá que ese por allá para acá no venga joder bote por allá bote en la presidencial de bote pero no venga a joder la vida para acá no venga comprende que no vengan son mucho son mucho lo que lo hacen comprende entonces vienen a joderle la vida a lo que tiene a lo que duran aquí los cuatro años que están cogiendo lucha con la gente de aquí me entienden bueno otro otro tema que yo quiero tratar con respecto a la talanza señores a la talanza en los pagos del programa supérate porque hay mucha gente que recibió la tarjeta desde hace dos tres no el último operativo que hubo fue a principio de noviembre verdad si al principio de noviembre hay personas entonces que tienen la tarjeta 23 y hasta cuatro meses incluso gente está cinco señores hasta cinco meses con la tarjeta nueva y déjeme decirle que no que no pueden cobrar no pueden cobrar debe decir una cosa que tiene dos o tres meses tienen que saber que los pagos en la tarjeta no se desespera que como quiera cae a menos que su tarjeta no funciona porque en verdad si nos hemos dado cuenta que hay algunas tarjeta que después que se le entregan a los beneficiarios que duran hasta tres meses las personas han tenido que cambiar a de nuevo han tenido que cambiar de nuevo pero pero si no es que tiene ningún problema la tarjeta los pagos aunque tarden caen tardan pero caen así que ya ustedes saben por otro lado le recuerdo que por ahí tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema a la celis 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas los barros y las espinillas y lo mejor de todo es que en menos de una semana usted estará viendo los resultados señores pero a la celis no solamente tiene la crema también tiene un jabón y un protector solar y ese aceite que ustedes ven ahí es ese gotero es un aceite para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento mire el número de teléfono donde le estamos dejando en pantalla para que haga su pedido así que ya ustedes saben miente nos vemos mañana que descansen feliz resto de este sábado 2 2 2 2 2